vamos a comenzar antes de que se me haga tarde mientras ustedes entran yo voy a comenzar a compartir este vamos a empezar a compartir acá el vídeo cómo están buenos días feliz sabadito espero que estén bien todas ustedes y todos ustedes vamos a ver vamos a ver vamos a comenzar a compartir aún no miro a nadie cómo están buenos días feliz sabadito ok vamos a ver quién está por acá hola mz cómo estás hola elena cómo estás hola 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 cómo están hermosuras feliz sábado espero que estén bien les voy a leer desde acá ya saben que estoy medio ciego bueno estoy ciego pero como que es la luz de de el ring light que hace que no pueda ver para allá así que les voy a leer desde acá ok vamos a comenzar ahora leito hola nikki alexandra hola a mi bella miriam también a lo leo es también saludos para margarita para mariana lupe graciela elis rojas nancy aguilar cómo están hermosas como cómo está no se desolvide llegando y dejando su like déjeme su like por favor se les agradecería con mucho amor si me dejan su like aquí en este vídeo vamos a ver quién anda por acá hola me pregunto me dice a elida cómo estás hermosa hola marina valdez cómo estás hola a el y hola te quiero un tec que mucho feliz día me dijo caro los que vio mucho pero hola mi bella judith cómo está judith judith mi hermosa también aquí en la brenda dijo en si dejen sus likes y chicas dejen sus likes por favor les presumo esta camisa que tengo dejen les presumo mi mis trapos que tengo ahorita que me subo las nahuas que siempre se me van cayendo les presumo mi mi ropa esa camisa era de walter chicas la camisa de walter y hoy como que sentí la necesidad de sentirlo así que me la puse esta era de él ahorita la está bonita 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 como quisiera poder decorar de navidad como tú leo y luego hermosa porque no lo haces que es lo que te lo impide que no decores tú a tu casa de navidad este mi excusa era que pues yo no vivía en una casa que era mía entonces yo tenía que esperarme no este año no iba a ser yo no voy a ponerla el arbolito pero decidí ponerlo porque no sé quería sentir ese calor de la navidad te ves bien leo me gusta esa camisa me dijo margarita peralta gracias hermosa gracias 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 este yo he puesto nada de navidad y eso porque no hermosa porque no has puesto tu nada de navidad déjenme voy a compartir acá también no olviden compartir el vídeo se pueden compártanlo por favor lo que vamos a hacer el día de hoy es que una seguidora me mandó un comedor yo creo que quien sabe me vio que no tengo comedor y me mandó uno entonces lo tenemos que armar y esa parte no me gusta chicas pero pues bueno ni modo hay que hacerlo que como comparto aquí con razón a ver vamos a compartir este lado vamos a postear algo create a post perfecto ya estoy compartiendo este ahí ok y ustedes cómo están cómo va su lindo sabadito es un día tranquilo yo me desperté bien tarde chicas y chicos ni quieren saber a la hora que me desperté súper tarde este no me está gustando que me estoy despertando tan tarde pero a veces no puedo dormir y no me queda de otra dice me impide a ver qué me dijo la bella berta me lo impide vivir en el departamento de mi padre y él desde niños nos ha dicho para qué sirven los hijos nada más vienen a chin el matrimonio me lo impide vivir el me lo impide vivir en el departamento de mi padre pues ese comentario no me gustó hermosa yo creo que tú debes de poner las cosas que te gusten de navidad si son de tu agrado espero que no sea muy difícil de armar en argentina se arma el árbol desde el 8 de diciembre hermoso tu árbol gracias acá en eeuu desde desde después del día del pavo y desde noviembre como los últimos de noviembre ya se comienza a armar el arbolito en como la ven como la ven como la ven como la ven no olviden chicas por favor dejar su like déjenme su like por favor y se da el like al vídeo eso permite que más gente lo vea y que entre a vernos ok a ver que me salen por acá saludos de california me dice marta van badillo préstame lo vello de tu préstame la vello tu camisa te gusta mi camisa esa es una forma bonita de recordar a walt y los salos ardonos que compraron entre los dos si chicas miren déjenles muestro venganse para acá les voy a mostrar un poquito cómo está el este vean les voy a mostrar aquí cómo está mi sala ahí está darien ahí está el darien aquí está mi tele de navidad a casa mi arbolito de navidad para que ustedes lo vean hola un besote para luisa desde chile acá tenemos nosotros el comedor que viene en esa caja llegó bien rompida chicas ojalá que no falte nada pero miren llego súper rota ya le dije a la que me lo mandó se llama de y si tengo mi mesa la hice para un lado porque la voy a empezar a armar aquí ahorita esta tarde pero dejen les muestro cómo se ve mi pues mi arbolito de navidad de hecho ustedes estuvieron conmigo en ustedes estuvieron conmigo cuando nosotros comenzamos a armar lo que es esto que está aquí mi casa con su arbolito miren el listón de repente dar y le da una pasada y me lo tumba llevan como cinco veces el burro cabezón que lo tumba aquí está que tengo yo la tele acá tengo yo el la chimenea así llegó pues que mal qué bendición tu comedor pues así es hermosos vamos nosotros a armar el comedor hoy esta cosa aquí y listo yo me lo conecto porque de repente me da coraje que estoy yo medio del vídeo y se me desconecta no sé se mueve la batería aquí estoy dígame si me ven bien me ven chicas dígame si me ven por favor qué pasó a ver hola hola me ven me ven dígame si me ven chicas por favor acá estoy esperando que se vea llegó la caja bien rota espero no la maltrataron ojalá que no hermosa dígame si se ve bien chicas por favor si se mira me dijo alida ahorita como que se paró la cosa no sé por qué pero creo que ya se está viendo bien ok ok perfecto ok pues vamos a comenzar porque tengo una hora una hora y como diez minutos para armar las chicas porque voy a ir a ponerme la segunda dosis de la vacuna a las cinco y media así que tengo que apurarme ok manos a la obra me dejé muy por la caja la tengo acá la caja yo creo que voy a bajar la cámara para que ustedes puedan ver lo que voy a hacer y tiene de ese ese material que no me gusta para nada para nada y se para acá aquí para que me vean si se me van a ver bien perfecto y si se ve verdad ya te dejé mi like me dijo ya mil gracias emilia por tu like muchísimas gracias hermosa por dejarme tu laico que vamos a comenzar a sacar las cosas de aquí y tiene este material que no soporto este que es el el hielo seco vamos a poner las partes que van acá creo que esa es la parte de la mesa y ya está y ya está Más partes, más partes, otra parte, se me hace que esta es la que va de abajo, tiene muchas partes, esta me imagino que son las partes de las sillas, los asientos, me imagino, están los asientos, más partes, los clavos, más partes, llegó bien, miren como llegó la caja, más partes, una hoja, vean como llegó, vamos a tirar el camino para que no se estorbe, tengo que calmaros a la obra porque tengo que hacerlo, bueno no la carrera, pero tengo que ponerme listo, si me escuchan bien, el Darien y inspeccionando, el Darien es bien, bien mitotero el Darien, es bien chismoso, es un petro, es el petro mayor, vamos a ver que es esto, me imagino que esto es para la, para una silla, ok, aquí está uno, aquí están todos los tornillos y los clavos que vamos a necesitar, ay chicas, 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 esta parte la que no me gusta, pues déjeme decirles que Daisy, una de las petras me envió este comedor, porque dice que no le gusta verme a comer, aquí en mis sillones, es un comedor pequeñito, no es tan grande, es perfecto para mi cocina, que saben que mi cocina está pequeña, entonces pues tampoco quería yo algo grandísimo, y creo que es perfecto, hola, como les haces para recibir tantos regalos con trabajo, me regalan un chicle, la verdad no es hermosa, pregúntales a ellas, aquí era mi bella Noelia, hermosa Pechoca, a ver chicas, como le hago yo para que ustedes me manden tantos regalos, ustedes son las que pueden responder a esta pregunta que hizo, ¿quién me la hizo? Soledad Fernández, como le hago, ¿qué es lo que yo hago para que ustedes me regalen tantas cosas? Ustedes son las únicas que pueden responder a esta pregunta, hola, hola Alma, ¿cómo estás? Están para las sillas, perfecto, saludos desde tu abuela, esa es hermosa, déjeme, empiezo a quitar la basura, hola, amiguito, estoy donde la cama de un hospital, saludame, hola, ¿qué pasa, hermosa? ¿qué pasó, Amy? Ok, están las partes, no sé qué partes son estas, pero vamos a ponerlas, ahí está, nada más, ser amoroso y honesto, porque es una persona sencilla, me dijo Angie, saludos desde Uruguay, yo no puedo responder a eso porque, no sé, no sé, yo creo que las chicas son las únicas que pueden responder a tu pregunta, ¿qué es lo que hago yo para que me regalen tantos regalitos? Es que tú eres un agor y mereces eso y más, me dijo la bella María Jiménez, gracias hermosa. Llegó la caja bien destrozada, ojalá que nada, nada pasó, que nadie se hace, nada se raspo. Estas son las cabeceras de las sillas, me parece. Me quito todo esto, que a mí no me gusta el basurero. Más basura. Ok, pues yo creo que lo más fácil que se me está viendo por acá va a ser la parte de las sillas. Que viene esto. Esas son las partes de los lados de la mesa, chicas. Ok. Ok. Estos cuadros son los que van a ir para las sillas. Leo es una gran persona y nos da buenos consejos y merece mucho más. Gracias hermosa. Déjenme prendo el aire y me da calor de repente. Ok. Vamos a comenzar aquí. Me imagino que esta cosa. Así, ok. Quita el papelito. Esta parte no me gusta, chicas, porque híjole. Te quiero mucho, mi bello. Me dijo Angie, gracias hermosa. ¿Cómo estás? No olviden, chicas. No olviden, por favor, chicas, dejar su like. Les pido que por favor me dejen su like. Déjame su like. Aquí ya lo están dejando. Ya casi llegamos a los 100 likes. Ok. Ok. Vamos a ver. Entonces yo creo que lo más fácil. Vamos a comenzar con la mesa, chicas, porque... Ok. La mesa va a ser esta parte. Esa es para las sillas. Eso es para la mesa. Ok. Dos lados. Esto es de la mesa, la parte de arriba. Y un palito. Nos hace falta un palito. Acá está. Así me hace que esto es. Ah, miren. Se ven las nahuas del arbolito. Ah, le puse ese pedazo de tela. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a comenzar armando lo que es la parte de la mesa. Y vamos a necesitar esta. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a comenzar con la mesa. Que viene siendo esta, chicas. Esta mesita. La verdad que yo creo que es perfecta, eh. Es perfecta para... Pues para mí es perfecta. Saben que todavía no. Porque pues mi casa está pequeñita. Mi casa está pequeña. Y... Ok, creo que es así. Espérense. Ok. Perfecto. Con las patas para afuera. Perfecto. Entonces... En el medio le vamos a poner esta... Esta parte blanca. Este palito. Les cuento que... Ahorita como a las cinco y media voy a ir a ponerme la tercera vacuna del COVID. El booster que es... Vacúnense, chicas. Vacúnense porque... Ahí viene el COVID, eh. Ahí viene y está difícil, está duro. Así que por favor vacúnense porque... Vienen más variantes del COVID. Y no queremos que se enfermen ustedes, eh. Recuerden que a mi mamá le dio COVID y se me puso bien malita. Así que... Vayan a ponerse su... Su otra dosis. Las que les falten. Si no se han vacunado, vacúnense. Ok. Ahora... Vamos a poner el palito. Ok. Este palito va a llevar los de... Eh... De... Este. Va a llevar estos. Se me hace que esta sí va a estar fácil de armar. Va a estar fácil de armar. O será que ya me hice un pro armando cosas? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? O sea, déjenos, voy a leer acá. Ya dejé mi like. Gracias, Eze, por dejar tu like. Amy Trigos, Dios está contigo. Pronta recuperación, claro que sí. Dicen que los que nos vacunamos estamos... Nos vamos a morir. Y los que no se han vacunado también. No, pues qué consolación, eh. No, chicas. Vacúnense. No se dejen creer por lo que dijo la comadre, lo que dijo la prima, la amiga, que no sé qué. No, 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 no. Así, bueno, si se van a informar, infórmese con redes reales. En internet hay mucha información legítima y buena. Pero nosotros nos dejamos creer de lo que dijo la comadre. Es que la comadre dijo que ella vio la radio y que ella vio no sé dónde. Y que dijo la comadre que nos están experimentando con nosotros y que es para que nos moramos y nos van a poner un chip. O sea... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con nosotros, eh? Vamos a ponernos inteligentes a vacunarse, chicas, porque es bueno. Yo recuerdo cuando... ¿Se acuerdan de la campaña que yo tenía? De la vacuna contra el COVID. Recuerdo cómo me atacaban, eh. Que eres un vendido, que cuando te pagaron, que para que anduvieras tú ahí promocionando la vacuna. Y yo, ay. Están fregando. No sé quiénes vacunarles a vacunen, pero no me están fregando a mí. ¿Verdad, chicas? Acá está la pata, miren. Ya decía yo que faltaba una pata. Y yo bien de uñas, eh. ¿Qué tal? Perdona la pregunta, Leo. ¿Para qué quieres que la gente se vacune? Aún se les va a dar... A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Perdona la pregunta, Leo. ¿Para qué quieres que la gente se vacune? Si aún les va a dar cuando ya se vacunaron. Ya les volví a dar, ya, ya si soy ignorante. Hermosa, cuando tú te vacunas, ok, esa pregunta es muy, muy usada. Cuando tú te vacunas, puede que te dé el COVID. Pero al tú vacunarte, tu cuerpo va a ser anti, ¿cómo se llaman? Anticuerpos. Ok, digamos, ¿ah? Tú eres una persona, va a ser te vacunas. En cuanto tú te vacunas y te pones la vacuna contra el COVID, tu cuerpo comienza a ser anticuerpos para luchar contra el COVID. Ok, va a estar más fuerte, va a tener más anticuerpos. Cuando te da el COVID, después de estar vacunado, tu cuerpo ya está preparado para luchar contra el COVID. No se trata de que no te dé o que te dé. Se trata de que tu cuerpo esté listo por si te llega a dar el COVID. Esa es la razón. Es como la vacuna de la gripa hermosa. ¿Para qué te la pones? Para que tu cuerpo esté listo para cuando te dé la gripa, no sea tan fuerte y esté fuerte tu cuerpo para luchar contra esto. ¿Ya ven? Entonces, son preguntas tan simples, pero que a veces la gente no sabe. La vacuna contra el COVID no es para que no te dé el COVID. Es para que tu cuerpo esté listo para cuando te dé, no sea tan fuerte y tú puedas luchar contra él. Tengo 45 años y no me he puesto ninguna vacuna, me da mucho miedo. Ay, Bertita, ay, Bertita. Estás con mi mamá, ¿eh? Estás con mi mamá. Ya hasta que les dan, ahí andan llorando. Y luego, jodido, uno, chicas, fregado uno, porque uno es quien se asusta. Uno es quien se asusta de la familia cuando les da el COVID. No sean así, señoritas. No sean así. Vacúnense. Cuídense. Ok, esta cosa va así. Así, así, así. A ver. ¿Cómo no les da miedo meterse otras cosas al cuerpo, golosas, eh? ¿Cómo no les da miedo andarte hijos del chamoco metiéndose otras cosas? Ahí sí les da miedo, eh? Las que son caguameras, esas sí no les da miedo. Dale el chupe, ¿verdad? Las que fuman. A ver, a ver, a ver, chicas. ¿Cuántas personas fuman? Y ahí sí no les da miedo meterse tanto humo a los pulmones. Ahí sí no nos da miedo, ¿verdad? Las que se ponen botox, las que se hacen cirugías, las que se meten alcohol. ¿Cómo es eso no les da miedo? A ver, a ver, a ver. Ahí sí le dan bien al chupe, ¿verdad? Somos. Hola, mi bella Magali anda por acá. También anda la Laura Cantú. Leíto, miro el mensaje. Mira el mensaje de Gladys. ¿Dónde está Gladys? Gladys, 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 Gladys. Mi Marta Quintero anda por acá. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Mi Marta Quintero. Chicas, por favor, no se les olvide de dejarme su like. No veo el mensaje de Gladys. Chicas, si no las leo es porque estoy acá y acá, ¿ok? No quiero que me digan, es que no las pelas, Leo. Whitty, Whitty. No sé eso que no las pelé. Pero es que lo que pasa es que no alcanzo. No puedo ver. No puedo ver y estar acá arreglando la cara. Andar acá de hombre. Macho, alfón, no me aplateado. A ver. Aquí para poderlo ver bien. Así es, mi Leo. Esposo es enfermero y dice lo mismo, que es para que tu cuerpo tenga una defensa cuando es el virus. Y tú, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú, Laura, cómo estás? Sí, hermosas. La vacuna contra el COVID no es para que no te dé. ¿Quién dijo de semejante mentira? La vacuna contra el COVID es porque si te va a dar, si te contagias del COVID, tu cuerpo ya está listo, está reforzado, para cuando te dé, no sea tan peligroso, hermosas. Que yo sepa, en ningún lugar han dicho que la vacuna contra el COVID es para que no te dé el COVID. Jamás he escuchado de esa versión. Jamás he escuchado que nadie lo diga, ni doctores, ni el gobierno. Jamás. Y esas son cosas que nosotros escuchamos de la comadre, de la prima, de la hermana. Es que mi comadre dijo que la vacuna contra el COVID es para que, para que no te dé, pero igual te va a dar. No, señoritas. No debo, no fumo, no uso drogas, no bebo, refresco, hago mucho ejercicio y cuando mi alimentación, por eso me da mucho miedo. Bueno, hermosa, muchos fisiculturistas, fisiculturistas que van al gimnasio, hacen ejercicio, han muerto por el COVID. Y son personas que son, son muy, ¿cómo se dice la palabra? Son muy sanas, son muy sanas y han muerto por el COVID. Ojo, yo no estoy aquí para obligar a nadie, simplemente yo les digo que se vacunen. Si no se quieren vacunar, está bueno. Está bueno, cada quien, ¿verdad? Pero yo nada más les digo. Ok. La B. Esto son, esto es para la B, espérense, chicas, espérense. Esto es el B, los cuatro. La mesa ya casi está, ¿eh? Voy rápido, voy rápido. B, ok. Ese es el B. Sí, ese es el B, ese es el C, A, ok. El B. Ok. Pues aquí está la mesita. Está pequeñita, chicas, pero fíjense que me gustó la mesita, ¿eh? Porque es perfecta para, pues para mí, es perfecta para mi, para, pues para mi casita. Lo único que no me gusta de esta cosa es que no tiene marcas, chicas, no tiene marcas para poner los hoyitos. Ya sabe, indio, tan bueno que soy para tenerle las cosas, ¿eh? Necesito, necesito, necesito. Acá está, un desarmador. Eh, yo no conozco a nadie que sienta tan, que siendo tan sano muriera. Yo también, espera, la tres dosis, chicas, pa. Yo no conozco a nadie que siendo tan sano muriera. Pues yo se conozco, hermosas, Leo, querido, qué bello va tu hogar. Bueno, aquí no vamos a discutir de la, de la, de la vacuna. Quien quiera ponerse la vacuna, póngasela. Quien no se la quiera poner, no se la ponga. Así de fácil, para que nos complicamos la vida, ¿verdad? Listo, ¿ok? Tengo que meter, es que poner esta cosa, chicas, pero ¿cómo se las pongo? A ver. Listo, ya está una. No lo quiero ver muy apresurado, chicas, pero, a ver. Sí, Leo, hermoso, ¿qué haces, bebé? Poniendo, haciendo una mesa hermosa, Leito, bebé, Sayori hizo video en vivo. ¿Dónde? Gladys, ¿quieres saber dónde compraste tu mueble de la TV? Ah, ¿quieres el link? O sea, otra te lo paso, espérate. El, este, que está acá. Además, déjate, déjate de nuevo para acá, para que lo veas bien, espérate. Ah, ahí. Este, ¿verdad? Este lo compré en Walmart. Les voy a pasar el link, les voy a pasar el link de mi mueble, para quien lo quiera comprar. La verdad, la verdad, que a mí me encanta, no se me hizo tan caro, y me encantó. Esta, permíteme, hermoso, te paso el link para que tú veas dónde lo compré bien, ¿ok? Eso sí, para armarlo, híjole. Se me cayó en una pata, este, puse las piezas chuecas, pero bueno. ¿Qué más anda por acá? Mi bella Magali anda por acá. Este leíto bebé, en Facebook, en su página oficial de Dulce Sayur. Ah, yo ya me puse la tercera vacuna, y no me pasó nada, ni a mí, ni a mi madre, de 85 años, no tuvo ninguna reacción. Exacto. Exacto, chicas. Pues yo les digo, mi mamá le dio el COVID por lo mismo, por andar con sus cosas. Es que yo no creo, hijo. Es que no es cierto. Por andar con esas cosas, a mi mamá le dio el COVID, y me dio un susto muy grande. Y yo me enojé, me enojé, no me enojé con ella, me enojé hasta después, chicas, pero me enojé porque tuvo la opción de ponérsela, y por andar ahí de desidiosa, no se la ponía, hasta que le dio el COVID, la preocupación fue para uno, para mí. O sea, fue muy difícil esos días que ella estuvo en el hospital, porque estaba en México, ya saben. Ya saben cómo es la cosa ya, este, y como mi mamá sufrió de la presión, no le podía encontrar la presión, fue muy feo. Entonces yo sí me enojé, porque mi madre tenía la opción de ponerse su vacuna, y la señora pues no, no quiso hasta que le dio. Ahorita ya se la va a poner. Ay, qué bonita mi mesita. Está chiquita. Acá está una. Entonces las voy a enseñar, fíjense. Ok, ahora, ahora nos vamos a ir acá con la parte de las sillas, ok. Todo lo que recibes de obsequios y amor de la gente, es una forma que tiene la vida de regresarte un poco de lo mucho que te quitó. Ay, hermosa, qué bonito. Qué bonito mensaje, eh. Ok, ya hicimos esto. Ahora vamos a hacer la parte de las sillas, chicas. Que son con esos palos, pero con esta cosa, miren. Van así. ¿Van? Pues aquí así dice. Vamos, vamos. Espérense, espérense. No, así no van. Tiene que quedar la cosa. Ahí está. Ok. Entonces, esta cosa tiene que ir así, así, merito. Con los palotes grandes, que no sé cuáles son. Tienen que ir con los números A. Estos, miren. Mi color te hace juego. Deben ser banquitos. Sí, son banquitos, hermosa. Son banquitos que me mandó Daisy. Esta caja que ya me mandó, andó viajando por todo Estados Unidos, eh. Porque no llegaba. Luego la regresaron de mi P.O. Box. Fue un caos, pero ya por fin llegó a mi casita. Por fin. Leito, ya tengo otro nieto. Ándale, tú otro. Mi leito querido, qué bello te está quedando tu hogar. Bueno, pues, este hogar, chicas y chicos, este hogar no solamente es mío. Este hogar es de ustedes, porque también ustedes han sido parte de este hogar, ¿no? Este, no solamente yo lo he decorado, también ustedes lo han decorado, porque muchas de ustedes me han mandado cositas, me han mandado regalitos. Yo, todo lo que ustedes me mandan, yo lo pongo. No hay nada que alguno de ustedes me haya mandado que lo tenga arrumbado. Todo lo pongo ahí, tengo mi licuadora que me mandó Nilsa, tengo mis, mis cuchillos que me mandó ella, todo, exactamente todo lo que ustedes me mandan, yo lo utilizo porque me lo mandan con mucho cariño, con mucho respeto, y todo lo uso. Todo, 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 todo. Ahí voy, ahí voy, ya casi, ya casi, ya casi. Hola, Leito, ¿cómo estás? Está muy lindo tu comedorcito. Está pequeño, ella está pequeño, pero es exactamente lo que quiero, porque yo no quería algo tan, de hecho yo ni quería, ni quería, ni estaba buscando nada, pero ustedes son las que no quieren verme comer aquí en mis sillones. No entro el palito. No entro el palito. A ver, ¿qué onda con esta cosa que no quiere entrar? ¿Qué más está por acá? Mi bella Magali. Leo, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, hermosa? Que te quedó muy bien tu casa. Leo, yo tampoco me he vacunado porque estoy alimentando a mi bebé y tengo miedo ponérmela. En esa, en esa parte no sé, hermosa, ¿para qué te voy a mentir? No sé bien qué tan peligrosa sea la vacuna si estás alimentando a tu bebé. Yo te recomendaría que si te informes, que te informes con tu doctor, si se puede o no se puede. Si este palo no entra, no quiere, espérense. Leito precioso, te extrañaba, me alegra que estés bien, muy guapo como siempre. Te amo, soy tu seguidora fiel. Gracias, mi bella Emily. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás? Este palo no quiere entrar, ¿eh? Espérense. Vamos a poner a este lado, a ver si a más. Dice, hay personas que dicen que no me vacuno por miedo, pero les da miedo vacunársela en diferentes lugares. Y bueno, en diferentes lugares de mascarilla, exacto. Yo sigo utilizando la mascarilla, ¿eh? Sigo utilizando la mascarilla. La fregada, chicas. No puedo meter el palito. Ok, ya cuajó este lado. Dito bebé, yo también te extrañaba, no pude ver tus videos en vivo. No te preocupes, ahí en mí, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Este palo no quiere entrar. Son todos iguales, sí, son los A. A ver, un plan caso para así no los 90, pero sí. Muy bien y muy amable, Dios te recompensará. Cuídate, Leo, me dijo. Bridget, gracias, hermosa. ¿Cómo estás, Bridget? ¿Cómo estás? Ahora sí le hace falta un trancazo a esta cosa. Siempre que entro yo por acá, miro a mi bella Magali, chicas. Yo quiero que ustedes saluden a Magali. Aquí está Magali, miren. Magali Arellano. Ella siempre pone corazoncitos. ¿Se han fijado? Magali Arellano siempre pone corazoncitos aquí en mis videos. Ella es una niña especial que está en una ensilla de ruedas, entonces no puede escribir. Y lo poquito que puede escribir son corazones, y me imagino que simplemente los pega y los copea. Así que quiero que todos ustedes me saluden a Magali. Magali Arellano, que es una niña especial y súper linda. Para mí eso vale muchísimo, chicas. Vale muchísimo que yo tenga angelitos aquí conmigo en mi página. Te lo mereces, Dios sabe lo que debe después de haber llevado ese ángel. Gracias, mi bella Marta. De este lado no quiere. ¿Cómo que no vas a entrar, mendiga Patrinias? Aquí anda Magali, hola Magali. Pues quien sabe. Aunque no me vaya de hocico, todo está bien. Saludos para Magali, Dios la bendiga. Y fíjense que yo nunca me había fijado. Nunca me había fijado. Obvio que había visto yo a Magali. La había visto aquí en mi red, la había visto por acá en mi página, ¿verdad? Pero el otro día, bueno, ya tiene tiempo que se me ocurrió ir a su perfil. Y dije, pues, ¿quién es Magali? Ella siempre me saluda, siempre entra, siempre anda aquí apoyándome. Vamos a ver quién es ella. Y, pues, ahí tienen de que me di cuenta que ella es una niña especial que está en su silla de ruedas. Sin embargo, siempre está aquí apoyándome y eso sí es súper lindo, ¿eh? Hola Magali. Súper, súper lindo. Qué hermoso detalle, Leo, la persona que te mandó ese comedor. Sí, Maribel, ahorita, espérense que va a quedar bien bonita, ¿eh? Ya verás, ya verás, va a quedar súper chula este comedor, les va a encantar. Dígame si se ve bien la luz y no me miro tan prietito. Dígame, chicas, dígame, por favor. Ya te bendiga, Magali, dijo la bella Diana, gracias, no seas. Es que como que no quiere entrar aquí a donde estoy. Esta parte, chicas, como que no quiere... La vuelta acá, no te bendiga. A ver. Dios te bendiga, Magali. Listo. Bueno, ahora... Ahora, ¿qué más que sigue? Medio calor. Ok. Ya pusimos esto. Ahora sigue... Sigue esta parte. Estas quedan las vueltas, ¿o qué? Ok, pero ven, chicas, a ver. Ya puse esta parte. Esto va a ir con la cabecera, que me imagino que es esta. Es esta parte, ok. Estas patetitas van a ir acá. Ok. Yo creo que estas es donde van. O estas van allá. No, estas van así, mire. Esto creo yo. Pero estas, ¿cómo van acá pegadas? En el cuadro. Ok, a ver. Paso por paso, paso por paso porque ya me perdí. Esas ruedas, ¿qué? Esas ruedas, ¿qué está allá? Ok, ahora... Ok, ahora... Eso ya está. Ya hice también esta parte. Ahora viene esta parte. Esta planta ya está. Ahora nos queda esta parte que está acá. Otra vez. Esto va así. Y esto va con el otro cuadro que está por acá. Hola, ¿por qué siempre tan solito? Me pregunta Silvia. No soy solo hermosa, ¿qué no ves acá? La manada de chivas locas que tengo aquí. Solo no soy. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Solo, solo jamás he estado, eh. Mira, acá tengo 268 chivas locas que me están acá acompañando. Así que solo en sí no estoy. Ok. Ok. Ahora sigue esta parte. ¿Verdad, chicas? Que solo no estamos. Nomás me considero colocar algunos juegos como estatus. Eh, pero sobre todo que no aburra cuando se quiere solitar. No es considero colocar algunos juegos como obstáculos para tu perrito para que se saque. Hermosa. Darien es más guango que la fregada. A él no le gusta jugar con obstáculos y esas cosas. A él le gusta caminar. A Darien lo que le gusta es caminar, salir. Lo saco todas las noches. Eso es de las 9. Lo saco a caminar. Pero que a él le gusta andar jugando. Eh, con obstáculos, no. No mucho. Hola, Leo. Voy llegando. ¿De qué se trata? Estoy armando un comedor. A él me muestra un comedor que me regalaron. Un comedorcito que me regalaron para mi cocina. Ya ves que no tengo. Entonces, pues... Esta cosa está chula, chicas. Hola, Leo. Eh... Qué buen regalo, ¿verdad que sí? Ya entró la cosa. A ver. A ver. Somos la tribu de las chivas locas. ¿Verdad que sí? Pues es que solo no estoy. Yo no me siento solo. Bueno, me siento solo porque Walter no está. Pero de ahí a que esté yo solo, 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 ahí sí, pues no. Tengo mucha gente linda que me quiere. Ya se va a ir Berta. Ok, Berta. Luego regresas para que veas, eh. Para que veas, este... Cómo quedó el comedor. Primero coloca los tornillos flojos y después los aprietas. Ah. Creo que estoy haciendo bien, pero esta cosa está chueca. Que ahí está uno, me dijo que los guancos primero y luego los aprietas. Ok. No me funcionó. Saludos hermosos desde Costa Rica. Hola hermosa, ¿cómo estás hasta Costa Rica? Guau, mi leito, felicidades, bendiciones y abracitos a la distancia. Me dijo Luz. Gracias hermosa. Gena Delfina. Dice que todas me quieren. Gracias hermosa. No olviden chicas, vamos a ver cómo andamos acá con los likes. A ver, vamos a ver. ¿Cómo andamos? 182. A ver chicas, les voy a retar a que pasemos los 250 likes. Tenemos 279 acá viéndome. Vamos, 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 si se puede. Claro que se puede. Besotas para Ruth. Para mi bella novela que también anda acá de Petra. La novela Cubi. Ahí está. Vamos a apretar a este lado. Esto no quiere, chicas. Esta parte de aquí no quiere. No quiere entrar. Apagar toda la entrada. Apagar toda la entrada. Hola Leo, desde Las Palmas, Canarias. ¿Dónde está eso ella? No quiere. A ver. Aquí en la lina. Ok. Es que a veces cuando hacen las cosas, chicas, las hacen chuecas y luego no funciona. ¿Les ha pasado? Que de repente a las cosas que compran les faltan tornillos o les falta algo. Bueno, este me lo mandaron chuecas. Como somos mexicanos y somos mixtos, buscamos la forma. Dice, nieces, ¿cómo va el volcán? Parece que ayer se calmó. Nieces. ¿Cuál volcán, hermosa? ¿Cuál volcán? Ja, ja, qué risa lejos. No te rías, Doris. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me hueles? Y yo tengo una vaca lechera que se llama Darien. Dijo la bella Karina que ya puso su la... ¿Cómo eres mi totero, Darien? ¿A quién te parecerás de Petra, eh? ¿A quién te pareces de Petro tú? Ah, la nieve. Ok, ok. Ya puse dos palos. Ahí están. Ahora, chicas. Este palito y este palito también ya están. Perfecto. Ahora vamos a poner lo que es esta parte. Esta parte. Va con un palito en el medio. Y viene siendo este palito que va aquí. Entonces, este aquí. Ah, este va así, miren. Ok. Y aquí ya van los A, que son los... Ok, van a ser estos. Perfecto. Tengo que apurarme. Tengo que apurarme. ¿Qué haces, Leo? Pues acá, hermosa, batallando con esta cosa. Estoy armando un comedor que me mandó una Petra. Seguidora mía. Porque siempre me estaban diciendo, Leo, ¿qué te hace falta un comedor? ¿Qué te hace falta esto? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Pues mira, ya una Petra me lo mandó. Ya está aquí. Voy con la parte para acá. Y este, me alegro por ti. Muchas bendiciones. Gracias, Rerito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rero? Perfecto. Mi vaquita hermosa. No, hombre. Que tiene de lindo la vaca lechera, ¿eh? Dario nomás pone su cara de buena gente cuando quiere, cuando le conviene. Aquí anda también Carolina. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, Carolina? Este, me alegro mucho. Saludos también para la bella Carmen. Para Nancy. Ok, ahí está. Ok. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Esto ya está. Perfecto. Perfecto. Es este palo así. Luego de los lados va a llevar estas cosas. ¿Esto cómo va? Creo que va así. No, no pensé. Espérense. Esto va así. Ah, no, que no. Así y así. Yo haciendo la cara de macho al palomo plateado como que no me conviene, pero bueno. ¿Qué más le vamos a hacer, eh? ¿Qué más le vamos a hacer, chicas? Yo te mandé, si yo te lo iba a mandar, se me adelantaron. Se te adelantaron, Martís. Se te adelantaron. Eh, si no vele a cubir, somos muy orgullosas petras. Las petras, las petras. A ver. Méndigo. Méndiga, cosa que me sigue saliendo. A ver. Verónica Robles, ¿verdad que sí lo queremos mucho a Leo? Eh, todas te queremos desde Uruguay. Una uruguaya. ¿Cómo estás, hermosa? Mi bella uruguaya. A ver, chicas, escríbanme su país. ¿De qué país son? Sé que tengo mucha gente de México siguiéndome, pero también tengo de Argentina, de Perú, de Uruguay, Paraguay, Costa Rica. Escríbanme ustedes su país. ¿De dónde son? Perfecto. ¿Verdad que sí, Olga? Acá está. Ok. Perfecto. Hasta el palito para acá. Este palito va aquí. Uruguay. Una uruguaya. Chile. Qué bello la gente de Chile, eh. Sonora, México, Venezuela, Puerto Rico, Amor, Jalisco, León, Guanajuato, donde son las momias. León, a toda esa, un fuerte abrazo. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Este, yo soy de Puerto Rico y te felicito por tus logros. Gracias, Rosita. Gracias. Muchísimas gracias a Rosa, que me felicita por mis logros. No son muchos, chicas, pero, pues, le echamos ganas, eh. Le echamos ganas a la vida. Porque no queda ahí otra, no queda ahí otra. Eres un amor, me dijo Olga, gracias, hermosa. Gloria de Puerto Rico, Ecuador, México. ¿Dónde más? Qué bello. Laura es de México, de Monterrey. Yo he escuchado siempre que Monterrey es una ciudad muy bonita, ¿sabes, Laura? Que es muy bonita, que es una ciudad hermosa y que es muy grande, supuestamente lo que he escuchado yo. Ecuador. Imagínense que me ven hasta Ecuador. ¡Guau! Hasta Ecuador, ¿cómo ve el palito? El palito iba al revés, así. Que la gente me vea hasta Ecuador. ¿Cuándo iba a imaginar yo que por lo menos una persona me iba a ver en Ecuador? O en Perú, o en Chile. La vacuna es igual que la del flu y la de la neumonía. España, tía. Hasta España. El acento español no me sale. Pero dígame, ¿me es el acento de Argentina? Porque eso suena boluda. Ese sí me suele. Este, Laura, apareciste, ja. Ojo, Leo. No, hombre, ¿cómo que ojo con qué? Tengo un montón de guaruras aquí afuera. Este, cuidando mi puerta a la Laura. Este chulo, mi niño, sigue siendo muy grande. Así, chulo, mi niño, diciendo que es una estufa tosilla. Chulo, mi niño, diciendo que es una estufa tosilla. Una estufa. No, estufa sí tengo, ¿eh? Estufa sí tengo, chicas. Y tus bendiciones desde Brownsville, Texas. ¿Cómo estás, hermosa? Eres mi vecina, ¿eh? Mi vecina, la casa de Texas. Mi vecina, mi vecina hermosa. A veces se me olvida que estoy acá en Tejas, ¿eh? Se me olvida que estoy acá en Tejas. Bueno, es desde Honduras. El bello Honduras también. Estaba perdiendo el palito, ¿eh? Dije, ¿dónde dejé el palito? Pues sí, así es la cosa, chicas. Ahorita voy a ir a eso de las cinco y media. Me toca ir a ponerme la vacuna, la tercera dosis, porque yo prefiero hasta prevenir, prefiero estar prevenido que luego estar lamentándome que me voy a enfermar. Entonces, para evitar este problema, pues yo mejor me voy a vacunar. Perfecto. Ok, ahora. Creo que esos palos van acá. Este va aquí. Este va acá y este acá. Miren, wow, que me diera yo de macho alfólamo plateado. Sin mirar el librito, ¿eh? Que me diera, que me diera. Y cuando me mete el palito a la cosita, ¿qué sigue? Eh, ok. Las ruedas, son los D. A veces D. D. Ok. Eso ya está. La parte de arriba. Ah. Ok, estos. Acá también veía Magali otra vez. Saludos vecinos desde Thousand Oaks. ¿Dónde está esa bella? Thousand Oaks. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saludos vecinos desde Thousand Oaks. Eh, aquí han muerto hasta doctores y enfermeras. Ese es el problema, chicas. Es el problema que a veces cuando no nos queremos vacunar y nos da el COVID, es cuando, por nuestra soberbia, por no querer vacunarnos o por no estar bien informados, afectamos a más gente que está grave y que sí se quería vacunar y por cierta razón no pueden vacunarse. Entonces, cuando nosotros terminamos en el hospital por el COVID y no quisimos vacunarnos, ahí sí está como un poquito, este era un poco egoísta, ¿no creen? Saludos de Astin. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Astin, ¿cómo estás? ¿Qué me voy a fregar? ¿Qué me voy a fregar? ¿Qué me voy a fregar el palito? A ver. No alcanza este palo ahí, chicas, no alcanza el palito. A ver, esperense. Bueno, vamos a ponerle aquí. Beíto, soy de Pensilvania, este, de padre peruano y madre estadounidense. Guau, qué padre, hermosa. Ya quedó otro, todo muy bonito y bien combinado. ¿Verdad que sí, Lida? Va a quedar bellísimo, bellísimo aquí en mi comedor. Les digo, está pequeñito, pero es perfecto para mi cocina. O sea, es exactamente lo que yo necesito. Es exactamente lo que necesito yo para la cocina. A ver, como esta parte no quiere, no quiere cuajar la cosa chica. A ver, ya está. A ver, ya está. A ver, ya está. Todo muy bonito, bien combinado. este lado no quiere agarrar la cosa de esta parte no quiere chica no quiere no sé por qué no alcanza el tornillo que onda de este lado como que no quiere agarrar la cosa hagamos esto saludos desde chile de sus hola hermosa cómo estás hasta el bello chile cómo estás el yo para tus visitas y para ti es suficiente si va a decir me lee no digamos que tengo tantas visitas es una persona muy solitario chicas muy solitario me gusta la mi espacio me gusta la soledad obvio que cuando tengo gente que dice viene que es muy raro viene evelyn o así muy raro yo no soy persona de traer aquí amigos o amigas es muy raro nos vacunamos para ahorita estamos en el cobre gracias a dios estamos bien y yo mi esposo también tú sigue el armando estoy comiendo mi naranja tu naranjita bueno que se nos tuvo tan difícil como otras cosas que armado porque otras cosas están súper difíciles otras cosas están bien bien difíciles para listo no que no no que no y más anda por acá porque él es tan solitario leíto porque estoy tan solo porque soy tan solitario porque siempre he sido así desde niño he sido una persona muy muy solitario este muchas veces yo prefiero estar así que con en lugar de tener malas compañías prefiero estar yo solo este y en este momento pues mi soledad me está ayudando muchísimo a seguir mi duelo no a vivirlo como es tranquilo yo solo si yo quiero aquí grito si quiero lloro si quiero pataleo aquí no hay nadie que me diga nada porque no hay nada solamente estoy yo entonces pues no yo recuerdo tenía walter como un mes que había fallecido y decían ya verán ya verán león no va a aguantar no no va a aguantar de estar solo porque todos los gays ocupan ocupan hombres y yo hay que comentario está más ridículos se decían todos los que ellos ocupan hombres y van a ver en un mes levantar con otros pues yo sigo solo yo sigo solo sigo tranquilo metete bien digo palo no que no no que no este maría reyes claro que se puede coger el cobrito es vacunada pero la vacuna ya no es mortal es una gripe exacto hermosas la vacuna es para que tu cuerpo esté más fuerte y tenga antivirus para luchar contra el cob y si es que te da la vacuna nunca ha sido para no contagiarte del cómic la vacuna es para qué lo que más estos palitos chicas hay pérdense que se me caí ah no yo pensaba que se me habían caído si ustedes están por acá verdad se me cae el teléfono de acá yo pensé que se me habían caído de aquí a ver córrele córrele porque aquí es que no corre la vacuna ok otras cosas es como voy a ir metido o y 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 Pero como va a ir esta cosa aquí pegada Ya valió chicas Ya valió Ya valió A ver vamos a ver Eso va a ir ahí pegado como El C Y el C Y van haciendo estos A ver a ver a ver Ya me confundí Como va esta cosa Va aquí abajo Ok ya hice esta parte Perfecto ya Esta que va aquí También pegue esta Ok Ah Entonces esta cosa se movía O que onda Oh chico Lo puse más Está de burro Cabezón Patas mías Con razón Con razón Con razón Pues yo como iba a saber Que esta cosa se movía Porque si me gusta Estos banquitos dan vuelta Está bien Sofía Que pasó Que traen Esas sillas te dieron guerra Uy hermosa Esto no es nada Esto no es nada Es que esta cosa se mueve Yo no sabía que se movía Así mismo Sofía Debemos de protegernos Y también a mí me gusta La soledad Pero rara vez estoy sola Sí hermosa Pues yo estoy tranquilo Estoy muy tranquilo Como estoy Yo tengo mis dos dosis De la vacuna Como digo siempre Es la única esperanza Para combatir el virus Así es Así es Las excusas que la gente Me ha dado Es que Ay no Es que La vacuna del COVID Que Este nos van a Nos quieren marcar Con la marca del chamuco Y que no sé que tanto Cada cosa que he escuchado yo Ese es tu hijo Dejen de ver La rosa de Guadalupe No creen Gracias a Dios No nos dio fuerte Por la vacuna Que Que tenemos Exacto Vamos a la vacuna Para que tu cuerpo Tenga antivirus Y quede más Estoy preparada Para si tú Te llegas a contagiar Te pintaste el pelo Hermoso Hermoso Marcos ¿Quién es Marcos? ¿Es Marcos? A ver chicas ¿Se meten esta cosa de vuelta? Ay sí es cierto Miren Si está de tarugo Esta cosa de vuelta Con razón Vamos de nuevo Con razón Con razón Pero pues como yo no leo Como yo no leo los A ver A ver A ver A Ok Este no es Espérense Y acá No fue el que dice que sí Ah ok Pues el que dice que es el A Y acá Ok ¿Y este cuál es? Este es el D Es esta de tarugo Ok 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 Ya 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 entendí Ya entendí Saludos a El Salvador Hola hermoso ¿Cómo estás? Está El Salvador Leo Y tú te dejamos poner el signo de bestia La bestia Leo Y tú te dejarás poner el signo de la bestia Yo ya me lo puse sweet pie ¿Desde cuándo me puse el signo de la bestia? ¿Sabes por qué? Porque soy una persona que me preocupo por los demás Soy una persona que no puedo ser egoísta Por ideologías Que la gente te mete Yo no puedo estar con ese tipo de ideologías De la bestia ¿Qué es eso? O sea Debemos de ser más inteligentes Y menos egoístas Si tú dices eso del signo de la bestia Por tener una creencia religiosa Pues échale la mano a Dios hermosa No hay que ser tan egoístas Este Nosotros todos queremos Echárselo a Dios No Ay que Dios nos Diosito que nos dé licencia Diosito nos va a ayudar O sea no la friegues No la friegues No les dejes todo a Dios Este no sé de dónde sacan Que el signo de la bestia No sé por qué lo sacan O de dónde lo sacan Pero debemos de dejar Ser tan egoístas Y dejarle todo a él Todo a Diosito Ay Diosito que nos cuide Diosito que nos quita el COVID Diosito acá O sea va a decir Dios Oye no la friegues O sea no seas tan inútil Ponte a hacer algo Edúcate Y ponte la vacuna No Eso es lo que opino yo Es mi opinión muy personal No quiero que pienses Que te estoy atacando O nada Este mazo Tú no leas nada A ver mi hermosa sweet pie Aquí no estamos hablando De la Biblia Estamos armando una mesa Así que porfis Dejemos las religiones de lado Este es un video Para armar La mesita hermosa Preciosa Muy cierto Leo Muy cierto Leo Bueno digo Cada quien Cada quien Pero como yo dije Aquí mismo Yo respeto a quien no se ha puesto La vacuna También espero que me respeten A mi que si me la puse Muchos besos Mereces lo mejor Gracias hermosa Pechocha Estoy apurando No tengo 10 minutos Para acabar esto Porque ya me tengo que ir A ponerme la vacuna De la bestia Tú dices Que de donde Saque eso De la Biblia Ay hermosa Pero es que la Biblia La gente Leemos lo que nos conviene Hermosa Es un tema Que a mi no me gusta hablar Pero la gente Siempre saca lo que le conviene De la Biblia También la Biblia dice No juzgarás Dice Que Apedrarás A las que son Este A las adulteras La Biblia dice muchas cosas Que no todo lo que la Biblia dice Lo hacemos ¿Verdad? Porque sería ilógico Sería tonto El apedrear A alguien Porque es infiel Este Si te pones ropa De diferentes hilos También es pecado Y me imagino Que tú también Te la pones Entonces no podemos Nosotros hacer Lo que nos conviene De la Biblia Porque la Biblia lo dice Para nuestra conveniencia Entonces Mejor no hablemos De religiones Porque aquí salimos De chongados Mejor vamos a Mejor ayúdenme Con esta mendigamesa Que la puse chueca Para acabar Las chicas Mejor ayúdenme Porque ya voy tarde Ya voy tarde Lo que es de religión Lo que es de Política Pico de cera Mejor Es mejor Para que Nos estresamos Por cosas que no Leito bello Desde Costa Rica Hola hermosa ¿Cómo estás? Hasta el bello Costa Rica Cuatro Miren chicas Yo creo que ven Dejen Yo voy a sacar Aquí I didn't love I didn't know You will get upset No soy pai Calmate Tranquilí Super hermosa Yo no me I don't get upset No se tranquila Señorita No se tranquila Yo no soy Yo no me No me enojo Cómo crees Cómo crees Yo respeto Las creencias De todo el mundo Y de todas Las personas Que me siguen So Let's chill out Ok Let's chill out Let's chill out Let's chill out Felicidades Leo Ándale Córrele Córrele Leito Venga A pasear A Costa Rica Hermosa No me tientes No me tientes Me encantaría Ir a tantos Países Pero yo tengo Que mandarlas A ustedes A que vendan La caricia Para poder Pagar mis pasajes Chicas Ay sí Hay que proteger No solo Desde Sevilla España Tía Corea Hasta España Estaña 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 Aquí tiene Hasta California Yo de haberme puesto Conociéndome Yo de haberme puesto A armar esta mesa Desde hace rato Eh nomás Que ya me conozco De mi totero Este No me conozco Como soy Entonces Si conociéndome Como soy Porque he fregado No me puse Desde hace rato A armar esta cosa Saludos desde California Saludos desde California Besote hasta California Mosha Como sos Este señorita Y ahora chicas Este Saben de que Lo que voy a hacer Voy a poner la mesa Así Ala y se va Para que la vean Como queda acabada Chicas Porque yo tengo Que irme a vacunarme Entonces Más o menos La voy a poner ahí Como se miraría Venga Les voy a voltear Para allá Para que vean Ok Donde la voy a poner Porque Vamos a ponerla Como se ve ahí Espérense Aquí Merito Que yo no voy a alcanzar Yo Ok La fregada Espérense chicas Ahí estoy Ajá Aquí La bestia La bestia Que no se quita Ok 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 Vamos a ponerla A medias Chicas Para que vean Espérense Ok Porque si no Lo voy a alcanzar Es así Miren Acá tengo la otra Que sale de ellas Pero ya me tengo que ir Chicas Ya me tengo que ir A la fregada Vamos Y esto Y va aquí Miren Aquí va Aquí no se me puede olvidar Que no está bien puesta Porque entonces Si no me siento Ya la fregada Pues es un comedor Pequeño Chicas A ver Déjenme Venganse para acá Venganse para acá Chiquititas A ver Déjenme Volteo Para que puedan ver Es un comedor Pequeñito Siempre hay Otra pegada A ver Aquí Vamos a poner Ahorita Aunque sea esto Para que Haga aquí Algo Ok Si ustedes quieren Chicas Si ustedes quieren Ahorita que venga Es bien rapidito Ahorita que venga De ponerme la vacuna Puedo entrar otra vez Entro otra vez A terminar la mesa Que les parece mejor Para que se Ya la vean Bien acabada Que les parece Ahí está Miren Ok Vamos a hacer esto Ahorita que regrese yo De ir A ponerme la vacuna Este Voy a entrar nuevamente Para terminar El comedor Ok Te quita sitio Leo Pues no sé hermosa Ahorita vamos a ver Que les parece Déjenme Pongo mi anillo Porque luego ustedes Me están diciendo Leo tus anillos Ok chicas Entonces ahorita Como en una hora Ahí estoy Hello Como en una hora Vamos a regresar A crear nuestra A terminar nuestra mesita Ok Entonces ahorita vengo Chicas Las veo en un ratito Ok Ya regreso entonces Bechotes